¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora están esperando que desinflame toda esa área para que comience a haber respuesta. Ellos dijeron, mire, tenemos que pedirle a Dios, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pidámosle a Dios que el muchacho vuelva a caminar, que haya respuesta. Si muevan que sea un dedito apenita, hay todas las esperanzas del mundo. Este síntoma, este hormigueo que sienten las piernas, también me imagino que lo han interpretado como algo positivo, es decir, ¿hay alguna sensación ya en sus piernas? Sí, hay una sensación, pero como dice el neurocirujano, con que mueva un dedito hay todas las posibilidades del mundo. Pues esperemos que no sea nada más un dedito lo que mueva y pronto tengamos la noticia de que ha movido un pie. Ahora, don Diego, veíamos la fotografía de este proyectil. ¿Ustedes están seguros de que se trata de un proyectil 9 milímetros? Sí, porque yo estuve hablando con el doctor que hizo la tomografía y la resonancia, y ellos tienen un aparato, mide el tamaño del proyectil, y es un proyectil 9 milímetros. Es un proyectil 9 milímetros. Con la información que usted tiene, que han logrado recabar, ¿de dónde vendría este proyectil 9 milímetros? ¿Hacia dónde apunta que podría haber salido o quién habría accionado un arma 9 milímetros para que ocurriera esto? Bueno, el día que, el 5 de mayo, cuando sucedió lo del disparo, estaban los funcionarios frente a los estudiantes a una distancia de 200 metros, 150, 200 metros aproximadamente, y en ese momento llegaron unos presuntos colectivos allí, y comenzaron a hablar con los funcionarios, estaban conversando allí, y de pronto los funcionarios se montan en sus vehículos y se retiran del sitio, dejando a los colectivos allí solos. Ahí es cuando comienza el tiroteo, y una de las balas alcanzó a mi hijo, y lo hirió, digamos, casi estuvo a punto de morir porque llegó sin sangre al centro clínico, ya que el lugar donde entró la bala, hay muchos vasos también que son muy activos allí en lo que es el tránsito de la sangre, y se sangró rápidamente. Sí, claro, además de que es una zona donde hay varias venas que irrigan el cerebro, entonces, evidentemente, el flujo de sangre es muy, muy grande. Desde su perspectiva, y se lo pregunto sin quererlo comprometer, usted me responde si es que tiene a alguien o vaya, algún grupo pensado como responsable. ¿Usted a quién responsabiliza de esto que le acaba de ocurrir tristemente a su hijo? Mira, yo responsabilizo directamente al gobierno nacional, porque no puede ser posible que estando allí los uniformados, vengan grupos, ¿verdad?, de civiles encapuchados con armas a disparar contra los estudiantes. Pienso yo que ellos deberían prestar su servicio y mantener el orden y el equilibrio, pues no se puede permitir que estén disparando contra los estudiantes. Hay muchos estudiantes que son menores de edad, mi hijo apenas tiene 15 años de edad. ¿Cómo es posible que un funcionario permita que una persona encapuchada, vestida de civil, venga a dispararle a un niño, además de que son armas de guerra, porque son armas de alto calibre, o sea, armas que los civiles no podemos tener? Esa es mi pregunta, pues ¿de dónde vienen esas armas? ¿De dónde vienen esas municiones? Si los únicos que tienen esas armas y esas municiones son la Policía Nacional, la Guardia Nacional, los policías del Estado, o sea, ¿cómo llegan a esos civiles esas armas? Esa es una muy buena y complicada pregunta que vamos a tratar de responderle, don Diego, con mi próximo invitado. Por lo pronto, desearle la mejor de las suertes y la mejor de las recuperaciones a su hijo, a Wilson, estaremos muy al pendiente, y también darle gracias por la confianza aquí en Conclusiones para acompañarnos. Gracias de nueva cuenta y buenas noches. Gracias, buenas noches, de verdad, los apoyo. Gracias, don Diego, muy amable. Nosotros lo apoyamos a usted y en la recuperación de su hijo, que sea pronto. Muchas gracias.